Bueno, nos encontramos en el Palacio Ardiz... ...junto a la Biblioteca Municipal... ...donde hace un momentito se ha hecho entrega... ...de los premios correspondientes a la campaña... ...Cartillas de Animación a Lectura Verano 2012... ...que ha puesto en marcha la Biblioteca Municipal... ...estamos con Ignacio Nicolau, Ignacio, buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno, es una gozada, ¿no?, ver el salón de actos del Palacio Ardiz así... ...la verdad es que sí, porque... ...la campaña que hicimos de este verano Anímate a leer... ...pues tuvo muy buena acogida... ...y bueno, hubo 127 niños... ...de seis a doce años... ...que cumplieron el requisito de leer seis libros... ...durante el mes de agosto... ...y hacer los correspondientes resúmenes, dibujos, etcétera... ...y les hemos dado un pequeño obsequio... ...que es una camiseta de la campaña de Animación a la Lectura María Moliner... ...que nos facilitó el Ministerio de Educación y Cultura... ...con motivo del premio que le dieron a la Biblioteca... ...para entregar a los lectores. Te digo que no es la primera vez, ¿no?, que realizan este tipo de campañas... ...en el periodo estival. No, lo que ocurre es que esta vez... ...hemos podido dar un pequeño obsequio... ...a los que han sido más lectores, por decirlo de alguna manera. ¿Y entre los libros que le hicisteis... ...eran libros elegidos por ellos, los ofertabais vosotros? No, no, los elegían ellos... ...a su gusto, en función de las edades... ...la biblioteca los tiene clasificados por grupos de edad... ...y ellos elegían los libros de la Biblioteca Infantil... ...que tiene unos 2.500 libros... ...que los pueden elegir de diferentes edades y formatos... ...porque de 6 a 12 años, pues el... ...digamos, la horquilla es muy amplia. Bueno, hemos estado viendo mientras realizaban la entrega de camisetas... ...detrás de la pantalla, los dibujos, los resúmenes que han hecho los libros... ...hay de todo, ¿eh? Hay cosas muy interesantes porque... ...en fin, los niños... ...la lectura les motiva... ...y luego pues lo trasladan al papel... ...pues, en fin, con el resumen que ellos... ...que ellos, lo que han captado del libro... ...en fin, lo que les ha sugerido el libro... ...y esa imaginación, sobre todo en los dibujos, se refleja muy claramente. Bueno, además hay un día muy especial... ...porque ahí estamos celebrando el Día de las Bibliotecas. Sí, las bibliotecas celebran el Día de las Bibliotecas... ...para que se les visualice un poco más... ...y más en estos tiempos, que las bibliotecas tienen también que ajustarse... ...no tienen a veces los recursos que necesitan... ...pero, bueno, las bibliotecas de los municipios... ...tienen afortunadamente, como es el caso de Alcañiz... ...el apoyo del Ayuntamiento de Alcañiz, fundamentalmente... ...y de la comarca del Bajo Aragón... ...que permite que la colección, pues, se mantenga más o menos al día... ...y, por supuesto, que ofrezca un servicio diario... ...de lunes a sábado, de lectura, de consulta... ...de consulta de Internet, de préstamo también de películas... ...de CDs de música, en fin, de obras de consulta... ...en ese sentido, pues, la biblioteca hace una labor que... ...aunque sea callada, al cabo del año, cuando se contabiliza... ...pues, el hecho de superar los 40.000 préstamos... ...el año 2011, pues, nos indica que tiene un uso intenso. Y ahora, para terminar, completas también la jornada... ...con una actividad, ahora también, que los niños van a poder presenciar, ¿no? Sí, una actividad de cuentacuentos... ...que organiza un grupo de Alcañiz, que se llama Itinerarte... ...eh, que tienen ya una cierta experiencia en... ...en actividades para niños... ...y que, como segundo regalo, además de la camiseta... ...pues, les van a estar haciendo dibujos... ...eh, en fin, jugando un poco... ...en el, en el auditorio este del Palacio Ardiz. Muy bien, vamos a verlos, gracias, y felicidades. Gracias a vosotros. Soy una rumbuera, rumbuera salvaje... ...bailo a mi manera, como los primates... Soy una rumbuera, fui cortando el aire... ...y si me dan cuenta, ya no hay quien me pare... Soy una rumbuera, 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 rumbuera... ...bailo a mi manera, las manos hacia arriba... ...las manos hacia abajo, como las gorillas... ...uh, uh, 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 todos caminamos... ...las manos hacia arriba, las manos hacia abajo... ...como las gorillas... ...huu, uh, uh, uh... ...bailo a mi manera. Música